Con forados y groseros baches luce la ruta CM7, día considerada clave en la conexión por la comuna de Colbún entre la zona de Maunesur y el paso internacional Pehuenche. Una delegación del municipio y consejeros regionales inspeccionaron la vía. Se crearon respaldos para apoyar inversión del gobierno maulino. No es un misterio que con cada lluvia los baches vuelven a aparecer. Han habido accidentes vehiculares, gastos en vehículos que se han volcado. No han habido accidentes fatales, gracias a Dios. Pero mucho gasto en vehículos, en llantas, en neumáticos, en una serie de desperfectos que se ha generado por la gran cantidad de baches que hay en esta ruta. La Ceremi de Obras Públicas ya tiene listo el diseño del proyecto que implica la mantención de los 12 kilómetros que contempla la vía. Falta la aprobación de fondos. Que voy a contar con, por lo menos con mi apoyo, con mi voto. Y estoy convencido que va a ser unánime del consejo porque la verdad que esto es una necesidad que lo requiere Colbún, lo requiere la región. Y por sobre todo cuando hablamos tanto de que queremos fomentar el turismo, una de las formas en realidad de tener buenos caminos y esto se lo merece. Después de haber visto en terreno las dificultades del camino, la gran cantidad de eventos que hay ahí, la poca amabilidad del camino para que uno pueda transitar tranquilo, sin duda que nos vamos con un compromiso fuerte de poder avanzar en este proyecto. La ruta CM7, además de ser una importante conexión para vecinos de distintos sectores de Colbún, es el paso que conecta a Maule Sur con Paso Pehuenche en forma directa a través del puente sobre el río Maule.